Con ustedes, desde Puerto Viejo, Manalitas de Cepa, acá están, desde Pincuasá, Pincuasá Music, ¡Vamos, vamos, vamos! Buenos días, el video público presente, que compre el diálogo primero, cantante de la lucha de la lucha, que le enseñó perfectas y cuantan y ocupan, la pinta, bájol, del ecuador, y ayer le queremos enviar un gran saludo a los poderes, todos así comerán, y vengan a los amigos a todos ustedes, que disfrutó, los problemas de los partos de los tres, y como dice, el diálogo de la Ovi, Buenas noches, mi nombre es Miguel Exalde, y espero que disfruten con nosotros la música. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenas noches, mi nombre es Miguel Exalde, y espero que disfruten con nosotros la música. ¡Vamos! 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 Ya saben, nosotros somos Bet The Y así comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 One time Gracias por ver el video 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 Bye 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 proyecto musical que emprendan desde ahora hasta cuando ya sean adultos los muchachos totalmente independientes, muy bien, grandes músicos que tienen van a ver, muy bien, te hace falta un beso, si te hace falta un beso, venga sin ahí, a compartir más que un beso, un piscinazo, gracias, a todo ese público por favor, Emilio, a un chumnia, a ver si se acaba llegando, pues, le condenamos que las entradas son los 5 dólares, niños mayores de 12 años pagan su valeto, menores de 12 años son los 2 dólares y los niños en brazos no pagan, niños en brazos no pagan, por favor, gracias, seguimos con más, aquí viene Pico 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 2 fíjase para ti, 1, 2 fíjase para ti, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2 fíjase ¡Gracias! 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 Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por acabar el golpe de tuve. Seguimos con tu guía en la tercera, por 되면 la tercera, por acabar el golpe de tuve. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.